... Estamos con el señor Turio Ángel, presidente de Aso Medios, estamos con la señora Jimena Tapias, presidenta de la UCED, y estamos con la señora Nora Zanin, actual directora de Andiarios. Gracias por estar con nosotros, por participar en esta ocasión y contarle a la industria, contarle a la academia, a todos los profesionales, un tema puntual, y se llaman los nobles. Quisiera preguntarles, ¿cómo les fue este año con Lonova? ¿Cuántas inscripciones tuvieron? A ver, nos fue muy bien, nos fue muy bien en el sentido de que tuvimos más de 34 empresas y concursantes para una inscripción de aproximadamente unos 400 premios para inscribirse, y pues tuvimos una ceremonia importante y grande y buena. Efectivamente nos fue muy bien, lamentablemente hubo algunas agencias importantes que este año no concursaron, y pues que obviamente esperamos que vuelvan a concursar. Me parece que el premio lo hicimos con un gran esfuerzo empresarialmente, tanto a la UCED, tanto a Andiarios como a Somedios, para premiar la creatividad, se les ha dado gusto en que han pedido, tienen jurados internacionales, se pusieron internacionales, no hubieron los jurados nacionales, ya estaban maduros, se han dado gusto en todo, y es simplemente un esfuerzo que hace el industry para darle premio a los creativos, y que me parece muy importante y muy loable para que los creativos funcionen. No veo por qué hay unos que no están de acuerdo, pero porque no sé si es que no les gusta participar, o no tienen las piezas suficientes para participar, o efectivamente han invertido los dineros antes de... o no tienen las clientes suficientes de creatividad, yo entiendo que si yo no tengo un portafolio importante, si es una agencia grande, para eso pues no concurso, porque no quiero quedarme segundo porque yo me considero muy importante, y veo que no tengo las clientes suficientes creativas. Pero lo que hemos hecho es darle gusto a ese elemento creativo de estas agencias, y con esa es la finalidad nuestra, mucho no queremos nada más que darle gusto a los creativos y premiar la creatividad colonial. Los NOVA, 2011, ¿qué novedades tuvo este año, Jimena? Básicamente yo diría que se hizo un esfuerzo importante en insistir en el compromiso ético de la industria a través del compromiso por parte de los presidentes de las agencias de publicidad de presentar piezas publicitarias que correspondieran a su trabajo realizado durante el año anterior a través de la suscripción de una carta de carácter ético, que evitara una cosa que ocurre frecuentemente en los concursos, que es el tema de los truchos. Creo así que ha sido interesante ver que en este año, yo por lo menos he oído muy pocos comentarios sobre el tema de los truchos. Todos los años además se replantean el tema de categorías, se miran digamos siempre, se amplían algunas categorías con base en nuevas realidades, y yo básicamente creo que este año el reglamento en general se ha depurado mucho y corresponde ya en términos generales a los reglamentos de los concursos internacionales. En una entrevista que hicimos hablamos con cuatro multinacionales, Sancho, Ogilvy, DDB, y se me escapa una. Y yo en Rubica. Y yo en Rubica, grandes ausentes en el Festival NOA. Les consultamos por qué no habían estado en nuestro festival local. Ustedes los vieron. ¿Qué opina Jimena de lo que dijeron los profesionales con respecto a su ausencia de NOA? A ver, yo básicamente diría que encontré en las entrevistas que efectivamente vi, porque estamos normalmente siempre reuniéndonos con los creativos y con obviamente los presidentes de las agencias oyendo sus puntos de vista sobre el festival, pero en lo que oí yo diría que hay básicamente dos grandes argumentos. Primero, unas decisiones de carácter empresarial de no participar en esta versión específica por políticas internas o correspondientes, o a decisiones de red de participar en premios internacionales en este año, o por razones de presupuesto. Hay una agencia muy importante que sí ha planteado, digamos, una serie de argumentos que a mi modo de ver tienen que ver muchísimo más con la condición propia de quienes son jurados en el NOA, que son escogidos por la misma industria, que con condiciones específicas del NOA, que como le digo, corresponde hoy en día a los criterios generales de los premios internacionales. Me parece que están muy, muy basados, en particular los de Sancho, que hace dos o tres años ya no participan en el NOA, en que ha habido, digamos, una falta de madurez por parte de los jurados, que es un tema que obviamente nos preocupa. Y, digamos, hay otro tipo de inquietudes que han planteado, pero yo básicamente creo que en general se han venido recomiendo las inquietudes que ellos plantearon a lo largo de los últimos años. ¿Qué vamos a inventar para que esas agencias de publicidad, las más premiadas en este año en los diferentes festivales del mundo, vuelvan nuevamente a NOA, que se convierta en un festival sexy, en un festival atractivo en el que las agencias todas quieran estar? Yo sinceramente creo que desde el punto de vista de arreglamentos, salvo algunos agustes como hacemos todos los años, pues ya hay muy poco que hacer. Se pueden mejorar ciertas cosas, hay la idea, por ejemplo, que el festival se hiciera en Cartagena, todo ese tipo de cosas, las hemos estado mirando en la organización, las podemos contemplar. Pero realmente creo que el debate se va a ir más a si vale la pena que Colombia tenga un festival local o no. Hay cosas que no ven lo NOA como y que lo expresan las agencias, y es que no hay una estatuilla modernizada, no hay una página web donde se pueda consultar el festival, no hay unos conferencistas de peso donde los creativos vengan y realmente sientan que están viendo personas importantes a hablar con ellos, no hay una cláusula acorde como los otros festivales del mundo, entonces sí hay cosas que mejorar. Pero yo soy un cliente que hay que hacer un equipo. A ver, yo creo que muchas de las críticas que ellos hacen son fruto de su propio comportamiento. Yo creo que lo más importante es que haya un compromiso real con el premio y que haya un involucramiento mayor. La mayoría de muchas de las sugerencias que ellos están haciendo hoy han sido analizadas con ellos mismos. Por ejemplo, se analizó la posibilidad de hacer los premios NOA en el marco del Congreso de Publicidad y ellos, por petición de un consenso grande, se pidió que se le dé la autonomía y que tuviera una festividad, una celebración alrededor del 1 de diciembre, creo que es la fecha en que se celebra el día del publicista y que fuera independiente del Congreso de Publicidad precisamente para que tuviera una mayor importancia. Hay cosas logísticas que obviamente siempre pueden mejorarse, pero hay otras que se han intentado en el pasado, como por ejemplo, hacer conferencias previamente a la celebración de los NOA y a veces con el desengaño de que cuando tenemos un gran conferencista y con muy poca asistencia a los creativos. Entonces, no van, no van a las conferencias. Entonces, pues no podemos tampoco correr el riesgo de que sin un compromiso real de las agencias de publicidad nosotros tomemos decisiones de cambio, de hacer él unos grandes montajes si ellos no se comprometen más con el premio. Diego, yo quisiera, si yo estoy totalmente con Jimena y con Nora, yo quisiera dar a usted la pregunta, preguntarle a los creativos, ¿qué quieren ustedes? Pues ya van a poder poner de acuerdo, están de acuerdo. ¿No quieren premio? Pues no hay premio. ¿Quieren premio? No han hecho. ¿Qué quieren? Pero lo único que han hecho los premios es dar gusto a los creativos, ¿qué es lo que quieren? ¿Quieren un lado internacional e internacional? ¿Quieren nacionales y nacionales? Yo cambiaría la pregunta de señores creativos, ¿qué quieren? Primero, ¿quieren premio o no quieren premio? Perfecto, lo acabamos. Eso no es un negocio para nosotros. Las intervenciones no quieren, sino darle el gusto a los creativos. ¿Por qué no le ponen de acuerdo a los creativos qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que les sirve? ¿Cuál es el reglamento? Y lo cuento. ¿Qué pasa cuando los vicepresidentes creativos o los creativos se sientan con ustedes a hablar? ¿Qué expresan? ¿Qué dicen? Yo quisiera decir una cosa. Yo lo invito a que usted mire su propia entrevista. Usted les pide ideas. Y no hay ideas. O sea, cuando usted... Y lo invito a decir, los dos directores creativos de Sánchez no dan ideas. Critican nuevas cosas, aceleran que deben ser... Que ellos mismos reconocen que ya se han tomado decisiones al respecto. Por ejemplo, la página web. Dicen, es que no hay página. Ah, no, es que no hubo, pero ya hay, ya hay. Pero él dice que ustedes, santamente desconectados de ellos, eso es cierto, ustedes no se hagan entre ustedes, no se sientan en una mesa como esta a votar corriente entre todos. Ahora le voy a explicar una cosa, porque eso tiene que ver mucho con lo que usted es muy, muy curioso. El gremio reúne a los presidentes de las agencias, que son quienes obviamente dirigen las empresas de publicidad. Sin embargo, y a pesar de que las discusiones sobre el BOA se dan con las cabezas de las agencias, las cabezas de las agencias hablan con los creativos. O sea, quien representa la voz de las agencias es normalmente su presidente. Y es el que se sienta, digamos, en esta mesa de la directiva. Las agencias institucionalmente apoyan los BOA y participan del BOA. Como le acabo de decir, pues hay 34 agencias participando en el BOA. Una que no participa porque no está de acuerdo. Hemos además tenido reuniones con los creativos. Y hemos tomado nota, no solamente de lo que dicen los creativos, sino de lo que dice cada jurado del premio inmediatamente anterior, que dejan un acto. O sea, yo creo que conexión sí tenemos, yo creo que escenarios conjuntos tenemos, mecanismos de representación tenemos. Tengo sin embargo la sensación de que, digo, en general, la comunidad de creativos es muy difícil de complacer y es muy difícil de que se pongan de acuerdo.